Recientemente estuvieron reportando algunas complicaciones en torno a la salud de don Vicente Fernández desde que él incluso se encuentra hospitalizado el pasado mes de agosto de este año y que además estuvieron asegurando que había ingresado a terapia intensiva nuevamente desde el primero de diciembre de este año. Pero durante lo que fue la emisión del programa Venga la Alegría del día jueves, estos conductores estuvieron como haciendo una especie de comentario entre ellos donde figuraba su hijo Alejandro Fernández y que ellos resaltaban la actitud que había tenido el potrillo en una entrevista que aparentemente podría dar a entender entonces que la salud de don Vicente Fernández había empeorado en los últimos días porque incluso se dice, trascendió una información que dice que uno de sus pulmones presentó fallas y pues en esta entrevista que le hicieron al potrillo, él no se encargó de desmentir esa información como en otras oportunidades la familia se ha encargado de negar este tipo de rumores. Y es que fue justamente tras llegar al hotel en Reforma que el potrillo fue interceptado por diversos medios de comunicación que estuvieron haciéndole distintas preguntas sobre la salud de su papá, sobre la opinión entonces que él tiene de esta biografía no oficial y específicamente sobre un pasaje específico allí que se menciona donde habla de esta relación entre hermanos y de uno de sus hermanos y los negocios particulares que tiene. A ver, a ver, te voy a pedir por favor si estás bien enterado, o sea habla de lo que vas a decir, no me pregunte. El cantautor mexicano se mostró realmente disgustado ante estas preguntas de los medios de comunicación y estuvo también cuestionando la credibilidad de esta periodista argentina. ¿Y quién es una argentina para hablar? Olga se llama la periodista. ¿Me vale? Recordemos que esta periodista había dado también una entrevista para el portal de YouTube de Julio Astillero donde ella hablaba de Gerardo Fernández, este hijo de don Vicente Fernández que es como el más polémico y que en el libro ella lo vincula a estos líderes de organizaciones irregulares y que tiene íntima relación con él. ¿Quién es una argentina para hablar de mi papá y de nuestra familia? O sea, ¿qué sabe? Total que la finalidad de este libro, según lo que señalaba Olga, es ahondar en la vida de este ícono mexicano y destapar algunos detalles poco conocidos de esta dinastía Fernández, pero ante esta situación le preguntaron al potrillo si ellos ya tenían pensado tomar acciones legales y esto fue lo que respondió. No quiero saber nada, gracias. Gracias. ¿Y la salud de ti? Definitivamente las polémicas en el mundo del entretenimiento se mantienen, esperamos saber próximamente noticias del estado de salud formalmente de don Vicente Fernández, pero quiero saber qué opinan ustedes al respecto sobre esta entrevista más o menos que le hicieron a Alejandro y los comentarios que hizo sobre este libro. Déjenme sus comentarios y no olviden suscribirse a nuestro canal para que siempre se mantengan al día junto a nosotros aquí en Famosos al Día.